La música de César Gómez La música de César Gómez Queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces se comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchachos no faltas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Lanzé por el tiempo Demoraste hoy En la luz mayor Desde mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La que es atendida Por eso muchachos no faltas ahora Soñando el regreso Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios A los viejos sitios Donde amó la vida Demoraste hoy Demoraste hoy En la luz mayor Desde mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La brisa tendida Por eso muchachos no faltas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo No 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 Gracias.